¿Qué tú lo estás diciendo, licenciado Riverol? Esta muchachita es solo una vendedora ambulante. Ella no conocía a tía Raquel. ¿Qué cosas le han metido en la cabeza, licenciado? No, yo no, yo... Licenciado, ver, explíquese, por favor. No creo que sea el momento para hacerlo. Ya habrá tiempo después. No. De momento, Julio Alberto, solo voy a decirle que esta señorita es la legítima hija adoptiva de su tía. ¿Pero cuándo la adoptó mi tía? Hace muy poco. Con todas las de la ley. ¿A eso estuvo usted yendo a la casa? Exactamente, Efraín, a eso. Entonces, tendrán que esperar a que se abra el testamento para enterarse de los pormenores de esta adopción. Pero desde ahora les adelanto que es el testamento más inoxual que he redactado en toda mi vida. ¿De qué se valió esta para convencer a mi tía? Era lo que menos me imaginaba cuando te encontraba en la calle. ¿Que tú ibas a mi casa para qué? Pero es que yo no sabía que esto iba a causarte problemas. Yo... Es que el licenciado y la señorita Raquel me dijeron... Quédese tranquila, señorita. Todo se aclarará a su debido tiempo. Ella irá en la primera limosina del corteo. Esto es inaudito. Licenciado, usted no nos puede obligar a compartir una misión tan sagrada como la que es enterrar a un muerto con una mujercita de la calle, con una desconocida. Julio Alberto, haz valer tus derechos, por favor. Esta mujercita no puede ir con nosotros en la misma limosina. Y usted, licenciado Rivero, va a tener que dar una explicación en su oportunidad. Insisto en que estoy aquí precisamente en cumplimiento de la última voluntad de la señora Raquel. Pero es que usted no se da cuenta. Mire la facha de esta muchachita. Precisamente. Doña Raquel dispuso que yo fuera a buscar a su hija adoptiva y que tal como estuviera vestida en ese momento, la hiciera venir a sus funerarios. Ya. Ya comprendo. La señorita no quería venir, pero yo cumpliendo con mis obligaciones, la hice venir. Ya Raquel continuó con su venganza después de muerta, ¿no? Está bien. Bueno, si hemos aguantado tanto, una hora o dos horas más, ¿qué importa, no? Perdón, Julio Alberto, yo diría muchas, muchas horas más. La señorita Raquel me dijo que quería adoptarme para ayudarme, pero que con eso nadie se iba a perjudicar. Que ustedes tenían su lana, te lo juro, Julio Alberto, te lo juro. Te ruego, por favor, que no me dirija la palabra. Pues es que no quiero que vayas a creer que yo tuve la culpa de nada. También ya le dije que no se preocupe, señorita. Todo tiene su explicación y el joven terminará por comprenderlo. ¿Va a tener que explicar muy bien las cosas, licenciado, o va a responder por ello? La verdad, que no quiero que ancia Amén. Mamá, vamos junto a Julio Alberto. ¿Y esa tifa que está junto al licenciado Liderol? Mamá, ¿no es la famosa vendedora amburante? ¿Y esa qué hace aquí? Ya te explicaré después, mamá. Ahora hay que ocuparse el entierro de la tía Raquel. Si tú supieras. Quiero saber. ¿Y ahora? Mamá, mamá. Es muy sencillo. Se hizo amiga en la tía Raquel. Le vendía flores, platicaban. Quiso venir a estar en el último momento con ella. Comprende que es un simple gesto de humanidad de esa muchacha. Está bien, pero que se mantenga aparte. No debe mezclarse con la familia. Vamos, Virginia. ¿Ya lo sabe? Déjela, por favor. No le diga nada en este momento que no sepa de esta atrocidad. Tú tampoco le digas darle, Rey. Tarde o temprano tendrá que enterarse. Sí, lo sé, pero a su debido tiempo yo me encargaré de ponerla al tanto de todo esto que está pasando, ¿no? Ahora para mi madre va a ser un golpe más fuerte. Gracias. 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 Perdona que te interrumpa en tu descanso, hijo, pero tenemos que hablar. Está bien. Está bien, mamá. Dime. ¿Qué hacía el licenciado Riverol en el entierro? Es algo normal. Era el abogado de tierra, ¿qué? Presiento que su presencia significaba algo más. No estoy equivocada, ¿verdad? Mira, mamá, mejor hoy descansa. Ya habrá tiempo de hablar de todo. Eso significa que hay algo. Algo que sabes y me ocultas, hijo. ¿Qué pasa, hijo? Qué sorpresa nos preparó Raquel para después de su muerte. Está bien, mamá. Tía Raquel a última hora le dio su apellido a una muchacha. No creí que llegara a serlo, pero lo hizo. ¿Y a quién, hijo? ¿Sabes a quién le dio su apellido a mi hermana? Sí, mamá. A la vendedora de flores. ¿Adoptó a la vendedora? Es la heredera de toda su fortuna. Papá. Papá, despiértete. ¿Cómo es? Ay, mire cómo está otra vez. Yo ya no puedo. Mire cómo está otra vez, papá. Es aquí, bolsita. Papá, ándele, vámonos para el hotel. Papá, no me hagas. Papá, usted es el único hombre que tengo en la vida, papá. No me puede hacer esto. Y con el Víctor no puedo contar, pues, porque está muy chiquito. Y el Rodrigo ya sabe cómo es. Papá, usted es lo único que me queda en la vida. Papá, no puede estar así. Papá, por favor. Por favor. Te voy a destruir, maldita intrusa. Te destruiré totalmente. Sabes quién soy, ¿verdad? Sí, claro que sí. Quiero hablar contigo muy seriamente. ¿Qué es lo que quieres hablar conmigo? Ándale, échalo para afuera. Quiero que hablemos de mi tía Raquel Hinares y de por qué aceptaste que te adoptara como ella. De veras, Efraín. Cuando la señorita Raquel me habló de adoptarme, yo creía que se andaba burlando de mí. Y, pues, que pensó que yo necesitaba, pues, la lana y, pues, que me la quería dejar a mí. Pero, pues, que para eso yo tenía que ser su hija adoptiva, con su apellido y toda la cosa. ¿Y no tuviste miedo de aceptar? Ay, pues, claro que sí. Y más que yo ya tengo mis apellidos, imagínate. ¿Y cómo se hizo todo el papeleo? Que le dé fácil. ¿Con el licenciado Riverol? Sí, con él. Me firmó los papelitos y asunto arreglado. El lic me dijo que ella era hija adoptiva de la señorita Raquel. Y que, pues, ella se moría. Yo iba a recibir su lana. Porque así sucedieron las cosas. Juli Alberto es sobrino de la señorita Raquel, ¿verdad? Sí, sobrino y heredero. No quiero nada para mí. Que le den toda la lana al Julio Alberto. Toda. ¿Lo dices en serio? De veras. De todas formas, ni la quería. ¿Eres sincera, Flor? Ah, la duda ofende. A lo mejor te podemos conseguir algo. No, si el dinero es del Julio Alberto, yo te dije que no lo quiero. No, y para que no piense que estoy capaz de robarle lo que le pertenece. Julio Alberto te lo va a agradecer. Yo también le estoy bien agradecida. Pues porque dio la sangre para mi hermano y el Víctor. Todos te lo vamos a agradecer. Porque llegamos a pensar que tendríamos que compartir la herencia siendo los verdaderos y únicos herederos de la tierra Raquel. Sí, ya lo sé. Bueno. Me voy. Adiós. Adiós. Cuando quieras, pues, besé. Esta pobre casa es tuya también. Gracias. Ya es hora de levantarse, holgazán. ¿Qué te pasa, mamá? Todavía es muy temprano. Yo tengo clases hasta las 10. Precisamente a esa hora va a estar aquí Riverol para leer el testamento de tu tía Raquel. ¿Hoy bien? ¿Hoy se abre por fin el testamento? ¿Tú? Apúrense con ese desayuno. Y vávanse cada uno para la escuela porque tengo que ir a arreglarme. ¿Arreglada? Pero si ya estás arreglada. Voy a cambiarme. Tengo que salir. Ay, y no nos vengas con eso. ¿Y cuántas veces no ha salido así? Bueno, pues, cuando voy a chambear. Pero ahora voy a un lugar que tengo que vestirme mejor. Pues, ¿a dónde vas, Flor? Voy... Bueno, ya dejen de preguntar. Y apúrense que no quiero que se me haga tarde. ¿No quieres decirnos a dónde vas? Es un asunto de trabajo. ¿A dónde? Ya váyanse, ya váyanse. Adiós. Adiós. Buenas. Esa ya se va a hacer algún trabajito. ¿No te lo pintará? ¿Qué va? Buenos días. Buenos días, licenciado Riverón. Primero que todo, quiero presentarles oficialmente a la señorita Flor de María González Linares, hija de Raquel Linares Robles. Mucho gusto. Mi hermana Raquel, que nosotros sepamos, nunca tuvo hijas. Siéntense, por favor. Este es el escritorio que va usted a ocupar, licenciado Riverón. Julio Alberto. Julio Alberto, tú ahí. Es el lugar que te corresponde. ¿No van a ofrecer una silla a la señorita? ¿Cuál señorita? Siéntese aquí. No. Ahí me da igual. ¿Qué pago que se siente, señorita? Pues sí, señorita, es lo que soy, ¿eh? Y no me quiero sentar. En cuanto termine este relajito, me pelo de aquí yo pa' siempre, ¿eh? Si lo desea, puede irse ahora mismo, señorita. Nadie la invitó. Rebeca, le robo que me permita darle cumplimiento a la última voluntad de doña Raquel Linares Robles. Es mi abogado, el licenciado Argumedo. Quiero que esté presente por si no entiendo algo. ¿Hay algún problema? No, no, ninguno. Proceda, por favor, licenciado Riverón. Antes debo comprobar que estén presentes todos los herederos. Estamos todos, señor notario. Mejor dicho, sobra una. ¿Sacarías? Puede retirarse. Si lo necesito, lo llamo. No. Que él se quede. Es necesario. Señorita Flor de María Linares González. Acá estoy. Sin ganas, pero acá estoy, milica. Bueno, pero ¿por qué se intrusa en primer lugar? Le corresponde el primer lugar por ser la hija adoptiva de la señora Raquel. Si sigues interrumpiendo, me voy. Señor Julio Alberto Castillo Linares. Señora Rebeca Linares de Castillo. Señor Efraín Castillo Linares. Señorita Virginia Castillo Linares. Señor Zacarías Pérez Hernández. ¿Él también? Así es, Rebeca. Él también. Continúe, por favor, licenciado. Por favor. Les ruego que se acerquen para que compruebe que los sellos están la crema. Conforme. Ahora usted, señor Castillo Linares. No es necesario informe, está bien. ¿Usted, joven Efraín? No hay problema, licenciado. ¿Usted, señorita Castillo Linares? Está bien. ¿Usted, señorita González Linares? No, milic, a mí ni me importa. Para mí que esté abierto o cerrado me da igual. ¿Usted es Zacarías Pérez Hernández? Desde aquí se ve bien cerrado, señor. Bien. Entonces procedo a abrir el testamento. Bien. Procedo a la lectura del testamento. Acciones en los restaurantes de comida rápida Crazy Food. Acciones en la fábrica de alimentos frutales Dalmasy. Un edificio de ocho pisos en... ¿Ya me podré? Ay, ya estoy cansada de tanta palabrería. Está cansada porque está sentada en el piso. ¿Y dónde me iba a sentar? Si esa seño casi me corrió. Usted no se ha sentado porque no ha querido. Yo le ofrecí un asiento. No, pues a mí no me gusta estar donde no me quieren. Y además ya me tengo que ir a chambear. Si tiene la bondad de escuchar con paciencia, en breve podrá marcharse, señorita González Linares. Ya no me diga. Si está pedido, me cae mal, milic. ¡Cállate, mocosa! A mí nadie me calla. Y menos a usted. Y me largo, pero ya... Espérenme. 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 No se vaya. Por favor, no haga más difíciles las cosas. Si se va, tenemos que suspender y ya quiero terminar con esta situación tan desagradable de una vez. Por favor. Está bueno. Pero lo hago solamente por ti, Julio Alberto. Terminada la relación de propiedades, pasaremos a la distribución de las mismas entre los herederos. Primero que nada, quiero aclarar que toda, absolutamente toda la fortuna de los Linares Robles es mía. La mayor parte heredada de mi difunto marido. Por lo tanto, es mi voluntad dejársela a mi legítima hija. Flor de María González Linares. Flor de María González Linares. Absolutamente toda. Absolutamente, absolutamente todo. No, no, no. Todo parece oportunista, no. Haga algo, licenciado, algún medo. Cálmese, por favor, doña Rebeca. Es todo lo que se le ocurra decirme que me calme. Mamá, tranquilízate. No puedo tranquilizar, me voy a matar. Mamá, mamá, mamá. 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 No voy a permitir que esta benediza se quede con todo lo que solo a nosotros nos pertenece. No, mamá. Tranquila, tranquila. ¡Maldita! ¡Maldita, maldita vendedora! ¡Sosciégate, por favor, mamá! ¡Qué gusto la matarí! ¡Sosciiga diciendo disparates! Pero es que no viste su cinismo. Es que la verdad yo no la veo con malas intenciones. Es una vil vendedora, sinvergüenza y aprovechada. Se vendió a Raquel para que pudiera seguirnos amargando la existencia, pero no podrá conmigo. Te juro que no me va a vencer. Mi hija deberá respetar estrictamente lo que dispongo en este testamento. Primero, conservará sus características personales. Esto es, seguir haciendo peleonera, agresiva, mal vestida y mal hablada. Vivirá en la mitad de esta casa que le dejo junto con mis parientes. Rebeca Linares Robles, Julio Alberto, Efraín y Virginia Castillo Linares. ¡Híjole! ¿Y cómo va a ser eso? Mi hija, Flor de María González Linares, está en libertad de traer a su casa sus familiares y amistades, pero no a vivir permanentemente. Vendrán solo de visita. Por espacio de diez años, a partir de la fecha de este testamento, mi hija entregará un 20% de las rentas a Rebeca Linares Robles y sus tres hijos para sus gastos. Mi heredera puede casarse cuando quiera, pero al hacerlo, perderá toda la herencia que pasará a manos de Julio Alberto Castillo Linares, a su madre Rebeca y a sus hermanos Virginia y Efraín. Aclarando que si para vivir de mi dinero y no perderlo, mi hija y mi sobrino Julio Alberto Castillo Linares deciden casarse, se pueden casar. Transcurrido los diez años de mi fallecimiento, para cuya fecha espero que se haya muerto también mi hermana Rebeca, Julio Alberto y Flor se repartirán la herencia en partes iguales y solo entonces podrán cada uno tomar su propio camino. Si Rebeca todavía vive, será mandada a un asilo como única forma de seguirla manteniendo. Si mis familiares desean irse de la casa y denunciar a todos los beneficios, mi hija será la heredera única de todo y para siempre. En cuanto a mi mayordomo, Zacarías Pérez Hernández, mi hija Flor le pasará una pensión vitalicia de diez mil dólares mensuales. Y si mi hermana acepta casarse con él, serán quince mil, de los cuales Zacarías le dará tres mil a ella. Zacarías debe vivir durante toda su vida en la recámara que tiene en casa. No puede irse, aunque puede servir o no a la familia, según sea su deseo. El licenciado Riverón será mi ataseado sanitario y obligará a los mencionados herederos a cumplir mis disposiciones. No se podrá vender absolutamente nada y espero por el bien de todos que obedezcan mis deseos. Y dígale a mi hermana Rebeca que le deseo toda la paz y felicidad del mundo. Sí, sí, qué bueno. Pero ¿cuándo se termina esto, mi lic? Ya me tengo que ir a chamear. Usted ya no tendrá que volver a trabajar, Flor. No, no es mi licio recibir nada. ¡Pero ya basta! Usted no es una blanca, Paloma, así que no le queda. Bueno, ¿tú últimamente por qué me hablas así? ¿Por qué me miras con esos ojos? Pues, ¿yo qué te echo? ¿A ti y a tu mamá? ¿Por qué la agarran contra mí? Usted nada. Solamente es un ignorante que lo único que ha hecho es prestarse una infame intriga para quitarle a mi madre lo que le pertenece. ¡Lon! ¡Espera! ¿Qué quieres? Ser tu amigo. ¿Para qué? Para ayudarte cuando te vengas a vivir aquí. Ay, vivir aquí ni bien loca. Ni menos en mi familia como dejó dicho tu tía. Tú eres muy pobre y aunque Riverol diga lo contrario, no vas a sacar nada. Pero, si le firmas a mi mamá un papel, ella te puede dar dinero. Yo no vuelvo a firmar ningún papel. Mira lo que me pasó por firmar a Lali que ese papelito, ¿eh? Y ahora toda tu familia me desprecia. Tu hermano y Julio Alberto creen que me estoy robando su lana. O sea, mira, fíjate que suave para mí, ¿no? Hazme caso. Habla con mi mamá, firmale algunos papeles y ella te va a dar dinero. ¡Ah! Ahora son papeles. No, no, nada más. Para nada. Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy. Oye, Flor. ¡Flor! ¿Para qué la llamas? Es mejor que se vaya y no la volvamos a ver. Mamá está muy enojada por todo lo de ayer. Lo peor todavía no empieza, Efraín. Naturalmente, mamá está en su derecho al impugnar ese descabellado testamento. El más tonto de los jueces verá que es la obra de una desquiciada vengativa. Pero los jueces seguían por pruebas, documentos, testigos. Y nosotros vamos a perder. Oye, ¿y no tienes por qué ser tan pesimista? Si mi mamá me hiciera caso, ya nos hubiéramos ido de la casa. ¿Y renunciar a lo que nos pertenece por derecho? Es peor que mamá pierda la salud en esa lucha. Pero la vendedora es una... Pobre infeliz, un ignorante. Bueno, tú ya la conoces tan bien como yo. ¿Qué cosa tiene el destino? Tratarse de la misma persona que tú defendiste, a su hermano le diste tu sangre. mamá al parecer no se ha percatado de eso, se infartaría. ¿Sabes, Efraín? Ha pasado algo extraño con esa muchacha. ¿Qué? Quiero putearla. Pero no puedo. Pero... Sí, 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 Efraín, ya sé, debo considerarla mi peor enemiga. ¿Quieres saber lo que haría yo? De momento aceptaría las condiciones del testamento. Eso dice la mamá. La vida sigue su curso y en el camino pueden pasar muchas cosas. A ver, ¿cómo por ejemplo? Por ejemplo, que tú te enamores de la heredera. No pongas esa cara, hermano. Te casas con Flor y pasas a ser también el dueño de la fortuna de la tierra. ¿Qué? El testamento lo dice, ¿no? Si para vivir de mi dinero y no perderlo mi hija adoptiva y mi sobrino Julio Alberto Castillo Linares se quieren casar, pueden hacerlo. ¿Qué me tomas, Efraín? Por un suertudo. Esa suerte no me interesa tenerla. Claro. Dios le da barba a quien no tiene quijada. Tía Raquel me debió de dar a mí esa oportunidad. Te juro que la aprovecharé al 100%. Me caso con la andrajosa, le quito todo y la mando a volar. No me gusta que te expreses de esa manera, Efraín. Tranquilo, Julio Alberto, tranquilo, estoy bromeando. Además, no tengo esa oportunidad tuya, desgraciadamente. Pues, ¿no es broma? Me lo vuelvas a decir. Yo jamás me enamoraría ni me casaría con una mujer como la vendedora de flores. ¿Ires a casa a vivir allá? Esa señora me va a traer cortita, se la va a pasar insultándome y diciéndome de cosas. Y él, bueno, él no se ve tan mala onda como la mamá, ¿verdad? Y a lo mejor poco a poco va entendiendo que yo no tuve la culpa de lo de su tía. Y todos los días se sacas, a verlo a él, a ver al Julio Alberto. Zacarías, traslade todos los muebles de valor para la mitad de la casa que dice ese testamento que nos pertenece. Mire, señora. ¿Qué pasa? ¿Va a discutir mis órdenes? Vaya a cambiar esos muebles, ¿entendido? ¿Qué pasa? Entonces le iré a Pellamón y al jardinero para que cambie los muebles a donde usted quiera. ¿Cómo? Usted no va a hacerlo. Yo, regalante, yo puedo optar por trabajar o no. Ya olvidé lo que le dije. La señora Raquel me dejó una pensión vitalicia en su testamento y marca muy claramente que si yo quiero trabajo y si no, no. ¿Acaso no me cree? No debió salir antes de que terminaran de leer el testamento. Entonces, ¿usted ya no es mayordomo de esta casa? No. Yo puedo seguir colaborando siempre y cuando no tenga que realizar trabajos pesados. es hora de que yo también descanse, ¿no cree? ¿Y se piensa quedar en esta casa sin trabajar? Le repito que así, precisamente así, se señala en el testamento de su señora hermana. Puedo seguir ocupando mi recámara y trabajar sin quiero. Espérate, espérate, espérate tantito. ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa? Es que necesito hablar contigo. No te voy a comprar nada, niña. Pues ni yo estoy vendiéndote nada. ¿Qué no ves que no traigo nada en las manos? Claro, es verdad que ahora no tiene necesidad de vender. Ahora es millonaria, ¿no? Ay, mi Alberto, ¿por qué es que tú y tu mamá me tienen tanto odio? Yo no tengo la culpa de nada. Vamos a platicar a otro lado. No tenemos nada que hablar. Ay, sí tenemos. Es que yo te estoy bien agradecida por haberme defendido del perico y pues por lo que hiciste por mi hermano el Víctor. Y aunque lo trates de disimular, yo sé que tú eres bien buena persona. Mira, estoy con mucha prisa. No, lo que pasó con la señorita Raquel me dejó la mitad de la casa y la otra mitad por ustedes. ¿Estás de acuerdo con eso o lo quieren todo? Yo no quiero nada. Ni dinero, ni casa, ni nada. Mucho menos quiero verte a ti. ¿Me entiendes? Te odio, te desprecio, para mí no vales nada. Para mí no eres más que una ladrona aprovechada que no merece ningún perdón. No, espérate. Tu tía Raquel estaba como loca, yo no tuve la culpa de nada. Ay, no sé cómo se le ocurrió dejar la casa y partir a la mitad. Y lo peor es que yo tengo que ir a vivir ahí con ustedes, imagínate, con el miedo que le tengo a los muertos. Los muertos no hacen daño, son los vivos los perversos o las vivas. Mira, pues aunque pienses mal de mí, dile a tu mamá que no voy a ir más que un ratito por la mañana para complacer a la difunta y luego me voy a ir derechito a mi hotel. A mí no me gusta tu casa, Julio Alberto, huele como a viejo y a muerto. Ya te cambié de esa idea. No voy a cambiar de idea. ¿Sabes lo que pasa? Que ustedes todavía no me conocen bien. Yo quiero ser tu amiga y siempre voy a vivir agradecida por haberle dado la sangre a mi hermanito, Julio Alberto. Mira, puede ser que yo no tenga educación, pero tengo bien buenos sentimientos. Pues vas a tener que empezar a demostrarlos. Nada más dime lo que tengo que hacer y yo lo hago, Julio Alberto, porque yo no... Bueno, ya, 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 ya. No puedo seguir hablando contigo. Discúlpame, de verdad. Mira, parece que viene. se parece a ella, pero se ve distinta. ¿Qué trae, Carganta? ¿Qué les parece mi cambio, hijos? Ponga eso por ahí, Filemón, y vaya por lo demás al coche. Sí, señora, enseguida. ¿Todavía compraste más, mamá? Uy, y lo que pienso comprar después en cuanto nos den el dinero de las rentas. Pero todavía no me han dicho cómo me veo. Preciosa, mamá. Te ves mucho más joven y guapa. Además, me hice limpieza de cutis, me arreglé las uñas, la ropa que llevaba me la cambié en el salón de belleza y me puse de la nueva que compré. Ya no soy la mujer tristequera, se acabó el sufrimiento. También compré cosas para ustedes. Mamá, no debiste gastar tanto. Esto es para ti. ¡Toma! ¿Y esto? ¿De dónde sacaste tanto dinero, mamá? Del cuarto de mi hermana Raquel, del que la maldita vara tenía escondido. No me gusta lo que has hecho. Ay, por favor, Julio Alberto, no me eches a perder la fiesta, no me quites la alegría. ¿Efraín está en casa? No. Espero que no me salgas con lo mismo de tu hermano. Esto es para ti. Y esto. Y esto. Óbranlo, por favor, y no me frustre en este momento tan importante para mí. Ay. 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 No se lo podré decir a nadie, ni a los míos. Ay, pero les voy a dar de todo. Ay, Diosito. Nunca creí ver tantos billetitos juntos, nunca. Ahora tengo que buscar dónde esconderlos. Alberto, ¿por qué es que tú y tu mamá me tienen tanto odio? Yo no tengo la culpa de nada. Después de todo, ¿qué culpa tiene ella de haberse mostrado por el odio? Y la sed de venganza de tía Raquel. ¿Todo bien la cama? Sí, ¿qué tiene? Es fin de semana, ¿no? Pues arréglate rápido. Traigo dos cuerazos en el carro y quiero que nos vayamos a divertir con ellas al club. A la virtud. A la virtud. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Nos vemos. Se ve que estas chavas no aspiran a matrimonio, ¿verdad? No, no. Les gusta divertirse de una manera sana. No te preocupes. ¿Qué quieres decir con eso, Efraín? Que desde que murió, Gloria, tú no eres muy expresivo con las mujeres que digamos. Y te aseguro que ellas no te van a comprometer a que hagas algo que... Ey, 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 Efraín. Cálmate, ¿sí? ¿Qué es lo que estás pensando? Depende de ti, hermano. Porque si sigues evadiendo las aventuras sexuales tú mismo... Yo sigo pensando en Gloria. Está en mi cabeza y en mis sentimientos. Ve con un médico. Ya lo hice. ¿Sabes cuál es la conclusión? Que Gloria está aquí y aquí. No me interesa ninguna otra mujer y ella no permite que nadie ocupe su lugar. Así que que te quede bien claro, bien claro. No puedo querer a nadie en este momento y mucho menos casarme con nadie. Pero sí puedes casarte con una sin quererla. No insistas con esa broma de tan mal gusto. No es ninguna broma, Julio Alberto. Tú dices que estás preocupado por mi mamá, que no te gusta verla atormentada. Que harías cualquier cosa con tal de evitarle un sufrimiento. Y no hay otra manera más que atrapando a la vendedora de flores para recuperar la herencia que nos pertenece. Tú eres el indicado, porque ella está loquita por ti. Te estás soñando. Va a ser por poco tiempo. Y ni siquiera tienes que cumplirle como hombre. Bueno, si no quieres. Porque si quieres también puedes aprovechar la oportunidad. La flor es guapa y... Y tiene con qué pasar un muy buen rato. Bueno, ya cállate, ¿no? No me gusta oírte hablar así. Entiende bien, bien claro. No me voy a casar nunca con esa muchachita. ¿Oíste bien? Hola, tú. Hola, buenos días, señorita. ¿Oyes, me abres? Sí, claro. Oye, ¿qué onda? ¿Están todos en la casa? Ay, la verdad... No me he fijado. Ah, pues vas a tener que darme una llave. ¿Por qué no puedo andar tocando cada vez que venga? ¿Mm? ¿Sí? Permiso, joven. Sí, Filemón, ¿qué quieres? Decirle que ahí está la heredera. Viene a ocupar la parte de la casa que le corresponde. ¿Y mi mamá? ¿Salió? Lo mismo que la señorita Virginia. Claro que cada una por su lado. Qué fastidio. Si usted no quiere verla, es mejor que salga por la puerta de servicio. No, Filemón. No voy a evitarla. Y es hora que esa muchacha y yo nos volvamos a ver las caras. Híjole, pues como que faltan cosas. Y cada día más. Para mí que alguien se las está clavando. ¿Tú? Disculpa. No, no tienes por qué disculparte. Esta es tu casa. Mía y tuya. Sí, claro. Mía también. ¿No te sientes? No. No. Bueno, sí. No, no, mejor no. No. Eres muy indecisa, ¿no? ¿Sabes? Yo tengo que venir acá todos los días. Pues porque la ceñita Raquel así le ordenó su testamento. Bueno, pues tú ya lo oíste, ¿no? Y pues el link me dijo que no puedo dejar de venir. Que tengo que venir aquí, pues aunque sea una partecita del día. Y que ya después me puedo pues retachar con los míos. ¿Y cuál de las dos casas te gusta más? ¿Esta o el hotel donde vives? Ah, pues hasta le pregunto ofender. Pues ya te puedes imaginar. Esta. No, el hotel. No me digas. Pues esta casa tiene todo. Pero pues yo me siento mejor allá, de veras. De veritas. Tal vez así por ahora, pero cuando te acostumbres a esta casa. Ay, ¿cómo me voy a acostumbrar a esta casa? Si aquí llego y todo el mundo me hace el feo. Hasta tú que eras mi cuate, ahora me odias. No, Flor. Yo no te odio. No, no, sí me odias. ¿Por qué crees que yo me clavé tu lana? No, no, siéntate. Siéntate, siéntate, siéntate. Está suave. Dime, ¿cómo fue exactamente tu relación con ti, Raquel? Y pues así fue como acepté su apellido y lo de la adopción. Pero pues ella me dijo que ustedes no necesitaron el dinero. Que ustedes tenían lo suyo y pues yo le creí. Pues porque estaba bien necesitar. ¿Te vendiste? No, no importa, cualquiera en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Vengo del despacho del licenciado Rivero. El papá de esta muchachita sí firmó aceptando su adopción. Acabo de ver su firma en los documentos. Aparte de que fue por puro formalismo porque no era imprescindible. Flor es mayor de edad. Pero pues mi papá dice que no firmó nada. Y pues como siempre se la pasa borrachota, pues a lo mejor firmó y no se acuerda de nada. Ni se va a acordar nunca, ¿verdad? Ya me voy. No, 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 tan pronto. ¿Por qué? Si estás en tu casa. ¿Te ofrecieron un refresco o algo de beber? ¿A mí? Claro. Debes ser bien atendida cuando vengas a tu casa. No, si yo ya... Siéntate, Flor. Este, me tengo que ir a chambear. Siéntate. Ok. Tú también, hijo. Esta niña si se arreglara como es debido, cambiaría mucho. Mamá, tengo que irme. Quédate un momento, Julio Alberto. Siéntate. Fíjate bien en Flor. Qué ojos tan bonitos tiene. Qué cara tan linda. Debes tener ascendencia europea. ¿De dónde es tu papá? Pues de México. ¿Y tu mamá? Pues también. Bueno, pues eso es lo que tengo entendido. ¿Falleció? No. Se funde y ahí nunca regresó. Mamá, ya escuchaste que se tiene que ir a trabajar. Ay, ¿para qué? Si ahora dispone de mucho dinero. Ah, pero pues de todas formas me tengo que seguir chambeando yo. Bueno, pues yo quiero seguir platicando contigo. Déjala irse, mamá. ¿Quieres? Está bien. Tenemos mucho tiempo por delante. Bueno, bueno, pues entonces hasta mañana. Sí. Hasta mañana, muchachita. ¿Qué te preocupes, mamá? Estoy convencida. A las moscas se les atrapa con miel, no con hiel. Se puede saber qué planes tiene respecto a la vendedora y pobre mamá. Me conoces bien, hijo. Te has dado cuenta que ya tengo planes. Por supuesto. Sobre todo por esa amabilidad tuya tan repentina. Comienzo a hacer planes. Y en ellos estás tú. Eres parte esencial. ¿Quieres hablar más claro, mamá? No, no. Por ahora no. Pero te suplico que en su momento no te niegues a ayudar. Julio Alberto, quiero pedirte algo que es muy benéfico para toda la familia. No sigas con más rodeos. ¿Qué es lo que estás pensando? Bueno, un hombre se puede casar y después divorciarse, ¿no crees? Mamá, eres católica. Y nunca has visto bien el divorcio, ¿no? Mis conceptos han cambiado, hijo. Así están las cosas ahora. Con más libertad y menos crítica. Hay ciertos principios morales que no deben de cambiar nunca, mamá. El divorcio es una de esas lacras sociales que un hombre con moral debe evitar cuando sea posible. Bueno, sin embargo ya hasta la iglesia lo admite. Como una necesidad social. En algunos casos, claro. Aquí viene todo esto, mamá. A nada. Y sé que tus palabras tienen un fin. Bueno, pues si así lo crees, vayamos al grano directamente. Quiero que te cases con la heredera de mi hermana Raquel. Quiero que te cases con Flor. Quiero que te cases con Flor.